Cuando le ofrecen al mago de Oz, ya es una estrellita juvenil, pero es una chica de 16 años. No es una niña que pudiera hacer el papelito de una niña pequeñita, es una señorita. Entonces, este es otro motivo para amargarle la vida. Otra vez está demasiado gorda, otra vez la tiene que poner a dieta, otra vez los rodajes son agotadores, otra vez probablemente se ayuda con pastillas para todo, para rodar y para dormir. Ese rodaje pudo ser un infierno, porque hay un montón de anécdotas escalofriantes. Por ejemplo, sus compañeros, el león cobarde, el hombre de hojalata y el espantapájaros, eran tres actores veteranos con todas las malas artes del mundo. Entonces, por ejemplo, en esas imágenes tan bonitas que van saltando por las baldosas amarillas, ellos se espachurraban para dejarla atrás. Ellos se ponían siempre como delante para que Judy Garland se quedara detrás. Si queremos hablar de la infancia de Judy y de Judy antes de ser Judy, habría que empezar incluso antes de su nacimiento, porque la condiciona muchísimo el entorno familiar en el que nace. Pero en cuanto nació, esta niña nace predestinada a dedicarse al espectáculo. Judy se pone a cantar el villancico, con dos años la gente se vuelve loca y ella le da tal subidón el público que no quiere dejar de cantar y no quiere salir del escenario. Y se la tienen que llevar a rastras mientras grita y patalea porque no quiere salir del escenario. Ella quiere que la miren, que la admiren y que la aplaudan todo el rato. Esto tiene mucho que ver con esa infelicidad que le va a acompañar toda la vida, porque es un caso típico de canto para que me quieras, actúo para que me quieras, hago lo que quiera que sea para que me quieras.